...que son representadas las cinco instituciones que estamos en la organización de este evento. Cada uno va a ir diciendo unas palabras. Está presente Alejandro Rago por el INTA, Carla Giacomelli por la Universidad Nacional de Córdoba, Lucas Luchilo de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Edgardo Baldo del CONICET Córdoba, y yo Esther Galina del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. La verdad es que ha sido un gusto juntarnos entre todos para poder hablar y discutir con ustedes y entre todos para poder llevar adelante estos temas que son sin lugar a dudas temáticas recientes en el sentido de que la tecnología no los están permitiendo. Esto de ciencia abierta y ciencia ciudadana, donde discutamos, bueno, qué significa el sistema de publicaciones científicas abiertas, qué significa la recolección de datos y que estén a disposición de todos, qué significa hacer proyectos de investigación donde la participación de la ciudadanía, de los ciudadanos tenga un rol fundamental. Bueno, son temas como que nuevos, nuevos de este siglo que seguramente había cuestiones previas anteriores, pero hoy la tecnología nos está permitiendo abordarlo de otra manera. por eso es que es importante que nos planteemos y discutamos sobre esto, por eso nos hemos reunido todos y sin lugar a dudas cada espacio va a ir mostrando un poco qué ejemplos tenemos y cuáles son los puntos fundamentales en la discusión y por supuesto todas las instituciones estamos convencidas que tenemos que trabajar en conjunto para poder llevar esto adelante. Muchas gracias por estar aquí desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es un placer que estemos aquí presentes en nombre del Ministro Walter Robledo, que no está en el país, por lo tanto no pudo estar presente, pero que desde el primer día quiso que esto sucediera. Y también agradecer a la Plaza Silo Tierra por brindarnos este lugar, facilitarnoslo para que esto salga bien. Bueno, muchísimas gracias y espero que tengamos unas buenas jornadas. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero, sumarme al agradecimiento que comentaba Esther, primero a ustedes por estar aquí, por haberse movilizado, por participar de esta iniciativa, de este evento, de esta convocatoria, a la gente que ha venido de afuera, digamos, pero a todos en general y por supuesto a las instituciones que se han involucrado para que esto se pueda llevar adelante, a la gente que ha estado en la organización duramente, a mí me consta de dos conocidas del CICTERRA, Gilda y Claudia, que han estado ahí machacando para que finalmente esto se lleve adelante, contra viento y poca plata. Pero bueno, aquí está. También, por supuesto, a este espacio, haberse ido a este espacio para llevar adelante. Desde el CONICET, yo estoy representando aquí el CONICET Córdoba, digamos, el CCT, creo que esto es un desafío, es un momento interesante para repensar, bueno, cómo seguir haciendo ciencia o cómo hacer ciencia, cómo difundirla, divulgarla, compartirla, evaluarla, todos estos desafíos nuevos que de alguna forma tienen que ver con esto de ciencia abierta y ciencia ciudadana, de cómo construir saberes de otra forma, digamos, y de poder compartirlos, ponerlos a disposición de todos los interesados. Entonces, las expectativas desde CONICET de este evento son altas, yo creo, porque tenemos que producir cambios en este sentido, necesitamos empezar a transitar otras formas de cómo evaluar en el contexto de ciencia abierta la actividad científica y por eso creo que el aporte de todos los que están hoy aquí presentes va a ser, sin duda, muy bienvenido, muy capitalizado, muy bien capitalizado. Creo que esto aquí no termina, sino que aquí empieza una serie de actividades orientadas en este sentido, es decir, creo que este es el puntapié inicial al cual hay que seguir fomentando y motivando la participación para, bueno, ir con el tiempo logrando resultados de esto. No quiero monopolizar el discurso, así que reitero el agradecimiento de todos los que están participando y espero que sean dos días muy intensos y productivos. Buenos días, es un gusto para mí, la Secretaría de Gobierno de Ciencia y Tecnología estar acá en esta actividad, en este ámbito, con gente interesada en esta temática que ha tenido iniciativas importantes ya desde hace tiempo, lo conozco todo, así destaco el trabajo de la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de Córdoba y su relación con la Secretaría de Ciencia y Técnica que está a la vanguardia de lo que se está haciendo en el país, dos o tres comentarios breves. Uno, sobre la relevancia del tema, por supuesto es un tema que creció mucho recientemente, pero digamos que uno puede encontrar antecedentes importantes desde hace ya casi 30 años, pero en los últimos años ha experimentado una transición bastante rápida y significativa a nivel global y también dentro del país que está afectando los modos en que hacemos y que pensamos la actividad científica y sus relaciones con la sociedad. Es un tema, como ustedes saben también, que tiene múltiples dimensiones. Hoy vamos a ver, hoy y mañana vamos a ver algunas de ellas relacionadas con el acceso a publicaciones, con el acceso a datos, con la ciencia ciudadana. Hay otras, varias de las cuales estamos abordando en una actividad sistemática que llevamos desde la Secretaría en talleres que se realizan varias veces por año en conjunto con varios grupos de investigación, algunos de ellos están acá y lo van a escuchar esta tarde. Es una actividad que se deriva de un marco normativo, una ley nacional de acceso a la información, de la ley nacional de repositorios institucionales, un programa de datos abiertos de la Secretaría de Gobierno, que marca, que define algunos criterios generales, pero lo que me parece importante señalar es que más allá de estos criterios generales que enmarcan la política, hace falta mucha discusión para poner en común estos criterios con las prácticas efectivas de los organismos, de las personas que hacen investigación en un contexto de una transición rápida. Quiero decir, todos estamos, cualquiera que haya seguido más o menos el tema, podemos ver que en los últimos 3-4 años hubo una serie de cambios, algunos los vamos a contar un poquito después, que hay que tomar en cuenta y que nos plantean nuevos desafíos. Esto es lo que voy a ver un poquito más adelante, así que paro acá, agradecer nuevamente, desean que esto salga todo lo bien que esperamos. Hola, buenos días. En nombre de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la primera cosa que quiero es agradecerles, está muy buena la convocatoria, a ustedes por estar aquí. La segunda, pero creo que es la primera de todas, es agradecerles a Claudia y a Gilda que movilizaron, motorizaron toda esta actividad, conjuntamente con Alejandro Nari, de la Oficina de Conocimiento Abierto, y con el equipo de comunicación de la CICIP, también con Guillermina, que nos ayudó un montón desde Buenos Aires, y con nuestros invitados que han venido gentilmente a contarnos sus experiencias y sus saberes respecto de conocimiento abierto a la ciencia ciudadana, etc. Como mencionaba Luca, recién, desde la Universidad Nacional de Córdoba, en colaboración entre la Oficina de Conocimiento Abierto y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, hemos empezado a transitar lo del marco normativo, este es el primer año en el cual vamos a empezar a poner en el restaurio de la Universidad Nacional de Córdoba la producción de algunos años de los docentes investigadores de la universidad, ese es un primer pasito, hace justamente cumplimentar con la ley, ese primer pasito es eso, nada más, y lo único que hace es ponerte más preguntas en el camino respecto de cómo podemos dejar abiertos los otros datos, cómo podemos evaluar ahora a la luz de este nuevo paradigma, y una cantidad de otras cosas que vamos aprendiendo en el camino de justamente poner en acceso abierto la producción científico-tecnológica, al menos de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuevamente les quiero agradecer por estar acá, y entiendo como todos que van a ser dos jornadas excelentes. Muchas gracias. Hola, buen día. En representación del INTA de Córdoba, bueno, agradezco esta invitación y también la organización. Celebramos esta jornada, esta movida para poder visibilizar y promover el uso del desarrollo de herramientas y prácticas de ciencia abierta y ciudadana. El INTA es un generador de información y de conocimientos científicos, y también genera conocimientos tanto a nivel masivo para el sector agropecuario como también para la huerta urbana, ¿no? Entonces hay conocimientos en dos extremos de los saberes. El INTA adhiere a la ley, adhirió a la ley y generó el INTA digital a través de su repositorio digital, también en consonancia con disponibilizar la información para la comunidad científica y para la comunidad y para la sociedad toda. Así que celebramos esta movida. Y bueno, auguramos una muy buena jornada. Estamos a disposición, nuestros investigadores que están participando también aquí para estar en consonancia con esta nueva tecnología. Así que gracias. Gracias. Gracias.